Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente En esta ocasión les traigo el resumen de FUT Champions El resumen más lamentable que he traído en toda mi vida ¿Por qué? Porque fueron navidades y no pude jugar FUT Champions completo, dejé como 10 partidos Y prácticamente lo jugué Todo el domingo, así que si me metieron un gol me salía el partido Porque Solo quería llegarlo a Plata 1 Y como Buena persona no grabé los partidos previos a Plata 1 Entonces les voy a traer sobre el partido a Plata 1 No se preocupen, este equipo lo voy a usar la semana que viene También para darle una review más profunda al equipo A ver si sale otro jugador que puedo usar En lugar de Yannick Ferreira Carrasco Que me parece lo más flojito de este equipo Por ahí también Hagi Pues no es muy top, pero cumple bien Ahí, sería todo Lo que decir, no puedo Darles una review en la extensa porque muchos de sus jugadores Ya los he probado y saben lo que yo opino de ellos Y los jugadores nuevos que son como Firmino y Van Dijk, no los he probado Tanto, Van Dijk es bueno Firmino si no está pareciendo muy top Pero pues hay que siglos probando Y pues vamos a lo que viene siendo El inicio de este partido Iniciamos el partido contra este rival Que tenía De Bruyne Pogba Canté Es un equipo muy top Tenía que ganar este partido para llegar a Plata 1 Y poder dejar el FUT Champions el día domingo Porque no había jugado Prácticamente estos días Si se han dado cuenta no había traído muchos videos Porque no he podido jugar Ya saben las fiestas Y pues minuto 22 Empezaba aquí bastante fácil Messi para Para Joe Félix Joe Félix Vean como me muevo Cuando la conexión va súper bien Vean Prácticamente no pueden hacerme nada Este partido la conexión me fue bien Empezaba ganando 0 a 1 Luego penal al minuto 27 Lo tiraba anunciado Porque Pues iba bien colocado Entonces me confié de que entrara Y así fue Entró Minuto 30 El rival con esta jugada Con Salah Se daba la vuelta Tocaba para De Bruyne Y De Bruyne así Ahí se me hacía lío La verdad Me fui de paso con Van Dijk Y le quedaba ahí el rebote en HD Le quedó el rebote a placer Pero unos minutos después Hasta el minuto 34 Tocaba línea de fondo Para Joe Félix Cruzaba para Messi Que le devolvía la pared A Joe Félix Y Joe Félix Tiro cruzado 1 a 3 Bastante sencillo La verdad Este partido Trámite absoluto Minuto 44 Aquí Messi Un cañonazo letal Al primer poste Brutal Cañonazo de Messi 1 a 4 Aquí la conexión ya bajó un poco Como ven ahí ya empezaba Las líneas amarillas Pero igual Ya el partido está De trámite Anotaba un gol de cabeza El 1 a 5 Minuto 60 Con Roberto Firmino Que remata muy bien de cabeza Hay que decirlo Y con este gol El rival se iba a ir Nos daba la victoria Llegamos a plata 1 Y dejamos el full champions Aquí Video Yo creo que es súper corto Nada más para traerse el resumen Decirles gente Que disfruten esta navidad Este año nuevo Espero que se le haya pasado muy bien Espero que se le haya pasado Bueno Que se le pasen bien Año nuevo Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para si no más videos No olviden suave en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!